Tamaulipas. El cierre temporal del ducto Cadereita Victoria de Petróleos Mexicanos Pemex y el reforzamiento de la seguridad en la refinería Francisco y Madero, como consecuencia del robo de combustible, ocasionaron el retraso en el suministro de gasolinas en estaciones de servicio de Tamaulipas, las cuales optaron por parar operaciones respecto al cierre del ducto. Personal de Pemex detectó al menos una toma clandestina usada por huachicoleros para el robo de combustible, por lo que procedieron a cerrarlo para hacer las reparaciones, lo que afectó temporalmente el abasto de unas 62 gasolineras que operan en Ciudad Victoria y municipios aledaños. Por su parte, el vocero de la empresa estatal en la región noreste, Omar García Vázquez, aseguró que la refinería Madero no tiene problemas de desabasto, sino que, se ha reforzado la entrega de autotanques en tanto no se detenga. El daño a los ductos, el funcionario señaló que con la estrategia de seguridad anunciada el jueves por el gobierno federal. El combustible se entregará por otras formas y la salida de pipas de las terminales de almacenamiento y despachos se fortaleció, lo que genera el atraso en su salida a sus zonas de abasto. José Ángel García Elizondo, expresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y Derivados, Onexpo, coincidió en que solo ha sido un retraso en la entrega de la gasolina y que no existe el riesgo de desabasto, pues hay capacidad y producto en cantidad suficiente para garantizar el suministro. Sabemos que el problema retrasó el suministro a la terminal de Pemex por los trabajos que se hicieron en el ducto para reparar los daños ocasionados por la extracción del producto. Sabemos por la empresa, que La situación se va a normalizar a la brevedad posible, dijo Estaciones de servicio en los municipios de la zona Centro de la entidad como Ciudad Victoria, Yera, Geu con diéresis.mes, Casas, Yaumave, Padilla, Abasolo y Soto La Marina presentaron las mayores Afectaciones por el retraso de suministro, situación que obligó al cierre temporal de algunas En un sondeo realizado por el Sol de Tampico, Jesús González Cabazos, empleado de la gasolinera ubicada en el tramo Ciudad Victoria Soto La Marina, señaló Ya Es poco lo que queda en las bombas, por lo que se agotará el día de hoy o mañana ya Que en estas fechas la demanda aumenta por las festividades, escasea en Tlaxcalá en la capital y la zona de Apetatitlán al Menos cuatro estaciones de servicio cerraron por la falta de suministro, debido a que Pemex no ha entregado el combustible Por fallas en los ductos, algunas estaciones solo tienen Premium ¡Suscríbete al canal!